Te regalo una rosa, la encontré en el camino, no sé si está desnuda o tiene un solo vestido. No, no lo sé, si la riega el verano o se embriaga de olvido, si alguna vez fue amada o tiene amor escondido. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor. Ay, 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 amor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un perón. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú. Ay, amor, te regalo mis manos, mis párpados caídos. Ay, amor, te regalo un otoño, un día entre abril y junio. Ay, 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 amor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un perón. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo tienes tú. Ay, 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 amor, eres la rosa que me da calor, eres el sueño de mi soledad. Ay, 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 amor, eres el sueño de mi soledad, un letargo de azul, un eclipse de mar, un perón. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi sol, un universo de agua mineral, un espacio de luz que solo llenas tú. Ay, 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 amor, yo soy satélite y tú eres mi soledad. Ay, 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 ay Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón se desnuda de impaciencia ante tu voz. Pobre corazón que no atrapa su cordura. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. Pasar la noche en vela mojado en ti. Un pez para bordar de corales tu cintura y hacer siluetas de amor bajo la luna. Oh, 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 saciar esta locura mojado en ti. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!